Sile! 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 Mira lo que te llamamos! Sile! Esto es exclusivamente para ti! Las ratas de agua! Tremendos coipos! Son ratas estonicas! Pero se parecen un poco como una capibara! Sí, parece una capibara! Se parecen como una capibara! Pero creo que las capibaras no tienen estas tiendas! Y esa es un emor, ¿no? Sí, esa es un emor, de Australia! Yo pensé que se murió, pero no! Se parecen como no pueden ver! Y a Sile, mira, viste? Me acordé de ti! Con estas ratitas aquí en una granja! Hay la niñita que está con un pony! También te voy a mostrar un emu! Emu! Ven a decirle hola a la tía Sile! Uy, qué bonito! Uy, qué bonito! Vean estas las ratas de nuevo! Oye, que les gusta nadar a todas las ratas! Sí! ¿Y los ponis? ¿Cuál animal es el más terapeuta aquí? De terapeuta? Yo creo que de ponis! Ponis!